El doctor Arnoldo Alemán fue presidente entre 1997 y 2001, después bajo el gobierno de Enrique Bolaño fue procesado por corrupción y exonerado en 2009 durante el segundo gobierno de Daniel Ortega. Sus detractores lo acusan de ser corresponsable del retorno de Ortega al poder por la reforma constitucional que redujo a menos del 40% el umbral de votos para ganar la presidencia en primera vuelta, pero Alemán jura que nunca hizo un pacto con Ortega y ante los cuestionamientos sobre la falta de credibilidad del actual Consejo Supremo Electoral, Alemán ofrece una justificación para que el PLC vaya a las elecciones en 2016 y adelanta el dedazo de su candidato presidencial. Veamos un fragmento de la entrevista que realizó nuestro colega Octavio Enríquez con el líder del PLC. Con las elecciones del 2016 en el horizonte, los actores políticos toman posición. El nombre de Noel Vidaure suena a la hora de hablar del candidato del Partido Liberal Constitucionalista. El expresidente Arnoldo Alemán, ya libre de todos los procesos legales por corrupción, bendice su candidatura. Yo hablé con el don Noel Vidaure y me decía que usted le había ofrecido la candidatura. Yo no ofrezco nada a eso de repente. A mí me parece un buen candidato a Noel Vidaure. Una persona capaz, una persona que se sabe expresar. Yo creo que si todos apoyáramos a Noel Vidaure de una manera franca y sincera, sin ambiciones individuales o deseos de decir, dame tal cuota de participación. Pudiera darse un fenómeno en Nicaragua como se dio el 25 de febrero de 1990. ¿Por qué ir a elecciones si se sabe que todo señala que va a ganar el presidente Ortega? La ley está subjeta a la Constitución y a las leyes electorales. Si no asistís, perdés tu personería jurídica. Hoy, obtener una personería jurídica depende de una persona. Y si vos no participás de las leyes de ese país, perdés tu personería jurídica. Y dejar puertas abiertas como sucedió en Venezuela cuando toda la oposición, los copeyanos y no copeyanos decidieron no participar en elecciones. Muerto de risa, mi compañero y mi amigo Hugo Chávez, que ya lo pueden ver los recetados, que estamos juntos, Hugo Chávez y yo. Muerto de risa. No van. No vayas, yo pongo yendo a los diputados. E hizo y deshizo lo que hizo. Alemán no olvida y tampoco perdona. No pierde ocasión de culpar al expresidente Enrique Bolaño por sus problemas legales. No es muy cómodo echarle la culpa, por ejemplo, a ellos de la división del liberalismo cuando usted bajó el techo en aquellos acuerdos famosos del pacto. Si no es por techo que ganas ni perdés, ¿qué tal que hubiera tenido el 38% que hubiera sido José Rizo o hubiese sido Eduardo Montalé de quien sería el presidente? ¿Sabes lo que hubieran dicho? Qué sabio ese jodido de bordo a arduando alemán como me decían en ese tiempo. Bajó y puso, ¿cómo Eduardo Montalé de con el 38% es presidente? ¿Cuál es la cuota de responsabilidad que asume usted de lo que está pasando en el país? Ninguna. La barbaridad de que hizo Daniel Ortega presentarse a practicar y comerse sin bastimento a Enrique Bolaño. Enrique Bolaño le pidió a sus 37 diputados y él solo tenía 8 para desaforar y encarcerar al único que le pudo haber ganado a Daniel Ortega en las elecciones del 2006. El presidente, pero parece, como lo dice, que usted sueña con Enrique Bolaño. No, yo no sueño. A mí me hizo soñar durante 9 años de encarcelamiento y injusticia que haya estado, hasta lo que no he tenido, en juicio en Estados Unidos, en Panamá y en Nicaragua. Yo no sueño con territorio ni ingrato. Por ejemplo, no mire el pacto político con el presidente ahora, Daniel Ortega. El que hizo Obranio con Ortega. No, el de usted. Yo nunca hice un pacto con Daniel Ortega. Y hubo un acuerdo y un diálogo y una plática con la oposición. Pero un diálogo que todo el mundo señaló que fue perjudicial para la institucionalidad del país. ¿Cómo se hubiera mantenido la institucionalidad del país cuando no teníamos los votos requeridos para elegir magistrados? Cuando uno iba a la corte o iba a la contraloría, había contralores sandinistas y liberales. Eran justicia y corte de cuenta con la cara de un partido político, de dos partidos políticos. ¿Cómo hubieras hecho para elegir solo a tus candidatos de uno solo cuando no tenía los votos como los tiene hoy Ortega con 62 diputados que puede hacer y deshacer lo que le quiere y señale la constitución? Yo siento que usted se sienta cómodo con el acuerdo que hizo con el presidente Ortega. Para mantener la institucionalidad. Dejame un segundito. ¿Pero sabe por qué lo hago? Para mantener la institucionalidad del país. ¿Qué hubiera sucedido? Se hubieran vencido los pedidos de los magistrados. ¿Y vos crees que en ese pedido demócrata hubieran dicho que hay en el mismo cargo los magistrados en existencia? Doctor, pero usted, y es lo que ha señalado, un montón de críticos. Porque sencillamente... Andy, usted está libre precisamente por platicar con Daniel Ortega. Al revés, yo pasé nueve años o siete años privado de mi libertad del 2002, que el ingrato de Enrique Buraño me somete, hasta el año 2009, en que me sobrensegue primero la corte de Atlanta. Me acuerda de Nicaragua y me acuerda de Panamá. Según reportes periodísticos, para noviembre del 2014, aún se mantenían congelados en Panamá 8.5 millones de dólares vinculados a una investigación, por supuesto, actos de corrupción, de alemán y 10 personas de su entorno. Pero el expresidente no acepta ese número ni esos cargos. Son 8 millones y medio de dólares. ¿De dónde salió eso? Nunca hubo 8 millones y medio. 8 millones y medio pudo haber tenido otra persona, pero no a la fundación ni mucho menos a los alemán. ¿Le cobraron 8 millones y medio? Te pregunto. No pueden cobrar ni más. Ojalá que me dieran 8 millones para que me devuelvan después de lo que se ve aquí. ¿Cuánto dice aquí que hay? Sí, doctor, pero yo le estoy hablando del dinero que dice la corte de Panamá, 8 millones y medio de dólares. ¿A dónde está lo que dice la corte de Panamá, 8 millones? Eso fue publicado, doctor. Señalame, no es cierto. Eso no es. Son de otra persona que estuvo, que ni mi nombre menciono, que hay días que he tenido esa cantidad. La fundación. Ojalá averiguar a esos periodistas. ¿No le da pena, vergüenza cuando la gente le señala y le dice en la calle, digamos, ladrón? Me le doy los ojos como te lo estoy dando a vos. A vos no le más ha sido el que ejerció la oposición y de hubo desarrollo sostenido en Nicaragua como ningún otro gobierno ha habido. Y si hubiese habido corrupción, no hubiera habido crecimiento ni desarrollo. ¿De adónde hubiese habido tanto desarrollo como hubo el gobierno de Rondo Alemán? Carreteras, escuelas, hospitales, hoteles y todo lo que se construyó en el gobierno de Rondo Alemán. ¿Cuándo? ¿Por qué ha recordado, doña Violeto Aéreo de Chamorro? Porque fue la creadora de la paz en Nicaragua. Rondo Alemán, casa presidencial, cancillería, todos los cinco hoteles que hubo en Nicaragua. Carreteras, escuelas, todas las obras de progreso y desarrollo de este país. Desde Peñablanca hasta el Espínio, hasta la mano, para inventar, vamos al gobierno de Rondo Alemán, donde está la corrupción. Doctor, pero si todos los días salió un caso diferente, doctor. Sus comitivas eran famosas, cuando iban al exterior. Por eso, oíme una cosa. Por eso, te lo pongo por escrito para que no salgan enteradas las cosas. Casos del INSS, incluso casos de todos lados, doctor. Yo quisiera saber cuáles eran las cosas que había, hasta que la corrupción debaba la comitiva. Todo el sector privado me acompañó a ir a Suecia para conseguir lo que ningún otro gobierno ha conseguido. 1.800 millones de dólares después del MIS. Y uno de sus funcionarios, doctor Bayron Jerez, se hizo una terraza con ese dinero. Yo no te puedo meter la mano al fuego por nadie. La meto por Ardondo Alemán. Y por eso te doy los ojos, que a mí nadie, a excepción de los medios de comunicación, que fueron donde mejor estuvieron, porque hubo verdadera democracia y verdadera participación y verdaderas entrevistas de prensa, lo que me atacaban constantemente porque sabía que estaba en un régimen democrático. Atreverte a decir algo vos ahora. De ese círculo que usted tuvo de amigos, ¿quiénes siente usted que lo traicionaron? En política no hay amigos, hay intereses. Los gringos no son amigos de nadie, solo tienen intereses. ¿Cuál es el interés que tiene usted, por ejemplo, con el presidente Ortega? Ningún interés tengo con el presidente Ortega. ¿Lo llama por teléfono, doctor? ¿Se comunica con él? Me ha felicitado en mi cumpleaños. Yo lo llamo cuando es su cumpleaños. ¿Cómo lo describiría? Hombre astuto, hombre que tiene al país con sueño y esperanza. Hasta vos crees en el canal interoceánico. Que yo apuesto que no se construye. Se podrán hacer los dos puertos, son necesarísimos. Y si me pidiera consejo, le dije yo, no lo hagas en Brito, mejor a Corinto. Pero sí es necesario el puerto en agua profunda del Atlántico de nuestro país. Como el Monkey Point desde el tiempo de Celaya, ahí estaba señalado el punto. Ahora, los días que usted ha conversado con el presidente Ortega, ¿alguna vez conversó, por ejemplo, cuando eligieron a su hermano y a su hija como funcionario público? No, en relación a eso, el partido propuso y salieron electos, salieron electos. Duerme, esté tranquilo. Ya te lo dije, muerto de risa. Porque mi mano nunca ha estado manchada de sangre, ni mucho menos haber robado nada fuera de lo que yo he trabajado y he tenido a través de lo que mis padres me dejaron. Y si les interesa leer la entrevista completa con el expresidente alemán, pueden visitar nuestro diario digital www.confidencial.com.ni. Los invitamos a comentar este programa a través de nuestra página en Facebook. Síguenos en Twitter a lo largo de la semana en la dirección arroba CFCH y nos vemos el próximo domingo aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Gracias.